Bien, estamos con el doctor Agustín Ramírez, director de Catastro del Municipio. ¿Cómo le da? Buenos días. Buen día, un gusto estar con usted nuevamente. Bueno, doctor Ramírez, hicieron una recorrida con autoridades nacionales que estuvieron aquí en Mercedes por sectores donde se están haciendo trabajos en los barrios. Sí, la verdad que contentísimo. Se hizo presente la titular de la Secretaría de Integración Sociobana, María Fernanda Miño, que con todo su equipo de trabajo, bueno, vino a constatar lo que ya lo había hecho, pero también de forma personal, lo que se había hecho a través de las distintas certificaciones que enviamos a Buenos Aires acerca de las distintas obras de Barrio Mercedita, que está avanzada ya en un 50%, más de la mitad prácticamente, que estamos enviando ya las certificaciones para pedir una nueva transferencia de fondos. Y Barrio San Martín también que está avanzado, estamos llegando a la primera etapa, al primer tercio de la obra que se está completando. La verdad que obras que si no fueran por la Secretaría de Integración Sociobana no serían posibles en esta ciudad, sobre todo porque se lo hacía ver el intendente y quedó muy contenta ella, de lo que es la conexión de Centenario con Barrio Mercedita, que ya está terminado, va a estar provista de agua y cloaca, servicio de agua y cloaca. Así que estamos contentísimos, también aprovechó para ir a mirar, Fernanda, lo que es la obra en Barrio Recodo, el ZUM que se destinó para la dirección de discapacidad, lo que es el tinglado, también lo que son todas las obras aledañas a lo que es el tinglado y las obras que se están llevando a cabo también en el barrio. La verdad que quedó muy contenta y se le informó también de los proyectos que se presentaron, nos dijo el arquitecto que el renaval de Barrio Social Rural ya está presentado también para la aprobación, falta obviamente la visación de la Secretaría y posterior ejecución, por supuesto, y también estaban trabajando en San Martín. Ah, y también no soslayar lo que es la obra Intralotes de Barrio San Pedro, que también estuvo recorriendo la Secretaría, así que obran distintos puntos de la ciudad de Merced y que se están ejecutando en forma normal. De hecho, en Merceditas también nos decían que estábamos muy avanzados, que esperemos un poco para completar otra etapa de lo que es el papeleo. Así que muy satisfecho de todo lo que se lleva adelante, dijo la Secretaría. ¿Estos proyectos son los que bajan de nación a través de gestiones que hace el municipio? Exactamente, son fondos que lo iniciamos, siempre lo recalco, a través de los polígonos que primeramente se habían marcado, habíamos iniciado en pandemia, recuerdo, con el doctor Otaño, y bueno, después se fueron presentando los sucesivos proyectos, gracias a Dios fueron aprobados, obviamente hay que hacer ver también la prolijidad con que trabaja nuestro arquitecto, así que agradecer en eso y el seguimiento que se hace a través del equipo de trabajo de la Municipalidad. De hecho, la Secretaria recalcaba que le decía al Intendente, que tenía un buen equipo de trabajo coordinado y que hace que las cosas y la fluidez con la Secretaría se haga plasmar en los proyectos que tenemos ejecutándose. ¿O sea que el Renaván podría salir en Sociedad Rural también? Sí, por supuesto, eso es lo que estaba comentando recién que presentamos, obviamente llega su periodo de aprobación porque tienen que avisarlo, pero algo relativamente sencillo, lo que fue por ejemplo San Martín, que tenía un problema de agua, de descubrimiento del agua y que por eso llevó su tiempo, pero que va a ser aprobado seguramente para después, si no podemos decir en qué tiempo, pero no es algo complicado, ya nos adelantaron, así que va a ir saliendo de a poco como todo lo que se está ejecutando hasta ahora. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Gracias.